Hola amigas, bienvenidas a Creaciones y Manualidades Ángeles. Amigas, quiero invitarles a este corte de pelo, ya que nuestra amiguita es nuestra clienta. Ahí hace mucho le hicimos un corte de pelo y nuevamente vamos a trabajar en esta cabellera, nada más que se lo vamos a hacer un poquito diferente. Para las personas que apenas empiezan a cortar el cabello, si ustedes gustan, con mariposas o picos de garza, verdad, o pasadores, no sé, con lo que ustedes se puedan auxiliar para que agarren el cabello, verdad. Este, yo cuando estaba prendiendo, pues hacía todas mis divisiones. Yo, sé una aquí y otra acá, entonces yo para ahorrar con una sola, verdad. Entonces aquí vamos a bajar la primera línea. En la otra ocasión le hicimos capitas, este, redonditas, verdad. Y ahorita le vamos a cortar el cabello un poquito más cortito. A ver, un poquito, ahí así. Entonces, en la otra ocasión se lo hicimos como por aquí así, ahora se lo vamos a hacer un poquito más cortito. Y pues vamos nuevamente a trabajar con nuestras tijeras Smichu, que mi amiga amablemente, pues, me regaló. Y pues aquí vamos a empezar a trabajar. Estas tijeritas no hacen nada de ruido. Son súper profesionales. En las partes de los costados un poquito, esgadito. Aquí vamos a ver, nos quedó un poquito de cabellitos. Tenemos un problema que no tenemos mucho espacio para trabajar. Y pues ahí me disculpan, verdad, pero lo hacemos con mucho amor y mucho deseo. Entonces aquí vamos a bajar otra línea. Aquí ya bajamos otra línea y aquí se ve, amigas, lo que hay que cortar. Todavía no me familiarizo mucho con estas tijeras. Entonces aquí vamos poco a poco. Vamos a agarrar esta otra parte de acá. Aquí se ve lo que hay que cortar. Vamos a ver si nos quedó cabellitos largos. Muy bien. Pues aquí agarramos otra línea y volvemos a hacer lo mismo. Aquí se ve lo que hay que cortar. Me decía una amiguita que ella pues le daba un poquito de nervios cortar el cabello. No tenga miedo, amigas. Al cabo el cabello vuelve a crecer. Y este, hágalo pausadamente. Y este, y no tenga miedo, o sea, como dicen en mi pueblo, que al cabo yo temblando estoy. Vamos a ver de aquí. Que no tenemos todo el espacio libre para trabajar a gusto. Y es un poquito complicado para mí. Pero en fin, luego voy a checar esta parte de ahí. Nuevamente empezamos aquí por este costado. Es muy importante estos dedos, estos dedos, amigas, porque de aquí jalamos un poquito el cabello. Y empezamos a cortar. Cuando nosotros cortamos el cabello de abajo hacia arriba. Pues este, no, no dejamos muy cortito aquí. Pero si yo cortara el cabello así, hacia abajo, entonces iba a dejarlo más cortito y me iba a quedar un poquito más largo así de acá. Este es otro, otro estilo de corte de pelo. Vamos a checar. Muy bien. Aquí ya bajamos otra línea y venimos en la partecita de aquí, ya cerca de la coronilla. Aquí levantamos hacia arriba para que no nos quede cortito. Vamos a terminar en la partecita de aquí. Este corte de pelo yo lo hacía mucho a varias clientas que no querían cambiar de corte. Este corte les gustaba mucho. Y a ella se le presta porque está un poquito ondulada. Pues aquí vamos a empezar a cortar. Ella tiene patillita, entonces para no resurarle su patilla, vamos a sujetarnos a ella. Agarramos una parte de la medida de acá de atrás. Siempre cuando es aquí en la parte de, se trae hacia el rostro. Nuevamente. Nuevamente. Aquí tenemos que dar otra checadita por si nos haya quedado cabellito más largo, ¿verdad? Muy bien. En la parte de la coronilla subimos todo lo que podamos hacia arriba. Nuevamente aquí otra. Nuevamente. Pues aquí vamos a cortarle un poquito. Vamos a levantar todo lo que puedan. Para que nos quede tipo de grafiladito en la partecita de aquí del frente. Aquí vamos a bajar esta línea en la partecita de acá de atrás para terminar esta parte de aquí. Vamos a checar bien que quede bien cortito. Pues aquí nuevamente amigos vamos a dejarle un poquito esgadito. Respetando su patillita para que no le quede muy corto. Respetando su patillita para que no le quede muy corto. Agarramos un poquito de la medida de acá de atrás y aquí cortamos. Nuevamente aquí se ve amigas miren lo que hay que cortar. De todas maneras si nos queda uno larguito este luego cuando damos otra revisada ya este vemos. Aquí se ve lo que hay que cortar. Vamos a agarrar la medida. Y lo más alto que podemos subir para que no quede cortito. Nuevamente. Y eso lo vamos a restirar un poquito para acá y lo vamos a cortar. Pues es de la forma que nos queda este corte de pelo. Amigas es diferente como ella se lo hice la otra ocasión a mi amiguita. Entonces este ya si usted quiere que su cabello le quede más abultado pues hay que. Este. Hay que este. Hay que este secarlo verdad. Y también se puede poner tubos verdad para que quede mucho mejor. Pero son para ocasiones verdad muy especial especiales. Pues es todo amigas en la partecita de aquí no se aprecia mucho porque ya hay cana. Entonces el perdón el pelo tiene que estar de un solo color verdad. Pero pues por lo pronto así nos vamos verdad. Pues es todo y espero que les haya gustado nuestro corte. Gracias por su atención. Ahora dale click en me gusta y suscríbete. Vamos a asegurar la lentejuela. Y en seguida vamos a.